¡Hey! Bienvenidos a Club Curiosity. Hoy verán divertidos y vergonzosos momentos en televisión en vivo. Mientras estos reporteros daban la noticia, se asustaron a ver un auto aproximándose en su pantalla. Aparentemente, este perro no quería dar la exclusiva. Ser reportero no es trabajo fácil, y este tipo lo sabe muy bien, ya que ni la sombrilla pudo protegerlo. Mientras este artista hacía su show, lamentablemente el gancho se le quedó pegado hacia la camisa, haciendo de este un momento bastante desesperante. Caerse en televisión en vivo es algo muy habitual. Las bromas de mal gusto son muy habituales en los shows en vivo, y estos chicos no se salvaron. La Kiss Can es un evento realmente romántico en los partidos, pero echarle la bebida a tus vecinos de abajo no es algo cool. Aparentemente, las bromas no se acaban, y Helen DeGeneres es bastante experta en eso. No hay nada más incómodo que iniciar un saludo que no va a ninguna parte. Este fue uno de los momentos más raros de la televisión, y es que dar el tiempo y adaptarte a este son dos cosas muy distintas. Supongo que todos tenemos formas de bajar del escenario, pero esta es bastante única. Mira como este camión se lleva a la línea de meta de una competición, fue realmente surreal. Y hasta aquí este video, recuerda suscribirte, comentar y darnos like, para más contenido como este.